Quiero deciros que un día como hoy merece la pena ir grabar yo y nada dicho esto un saludo a todos y a todas buenos días que viene un gran día estoy esperando a que venga a que vengan a por mí para irnos a Moncada a Moncada y de Moncada nos vamos a ir a Valencia que hemos quedado en Valencia como os he dicho antes y nada dicho esto un saludo y bye bye hasta luego Buenas amigos de Youtube hoy toca Sarrión vamos camino a Sarrión, Teruel a disfrutar de una tarde ya estamos en Sarrión aún quedan, ¿cuánto queda? 5 minutos hostia la curvita chavales vienen curvitas cogeros que viene una horita de camino chavales una horita una horita ahora os enseño el juego una horita que viene la horita se lo que es lo que es la horita lluvia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.